Para todos los ecuatorianos, él ha dicho que el Ecuador y que todos estamos en un estado de guerra, que en una situación de esta naturaleza se necesitan medidas excepcionales, ha hecho hincapié y ha sido muy fuerte en decir que en esta situación necesitamos la colaboración de todos. Ha insistido en la frase de que darse en casa no se puede hacer ningún tipo de contacto y ha establecido varias medidas, entre ellas el estado de excepción. También se ha restringido y van a estar fuera de servicio todos los servicios públicos, excepto los servicios de salud. También las plataformas para las entregas a domicilio, las plataformas digitales y todo lo que tenga que ver con primera necesidad. A esta situación es necesaria medidas excepcionales. Tal como lo ha dicho el presidente de la República, vamos a ver nuevamente parte de su intervención. ...se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. ...he decretado el estado de excepción en el país. Por lo cual, se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Solo seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud, las encargadas de los servicios básicos y toda la cadena de exportaciones. Quiero ser claro, las tiendas de barrio, los mercados y los supermercados permanecen abiertos. Igualmente, los bancos y todos los servicios financieros que seguirán operando normalmente. Los hospitales, las clínicas, los centros de salud y las farmacias atenderán de manera continua y todas las industrias relacionadas con estos sectores seguirán produciendo en los horarios y los que trabajan habitualmente. Del mismo modo, seguirán funcionando las plataformas digitales de entrega a domicilio y todos los medios relacionados con telecomunicaciones. Quédate en casa, quédate en casa. Trabaja desde casa, porque las grandes cadenas de alimentos y productos de salud garantizan la provisión de bienes y servicios a domicilio. A través de las diferentes plataformas, así lo hacen, de las plataformas digitales que trabajan desde hoy las 24 horas, los 7 días a la semana. Todo el resto de actividades de sectores y de industrias tendrán que detenerse. A partir de mañana martes, rige toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde mañana martes a la medianoche se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando. Para las personas que van a comprar víveres o medicamentos, se restringe la circulación de la siguiente forma. Los ludes, miércoles, viernes y domingo, no circularán los automóviles con placas que terminan en número par y cero. Los martes, jueves y sábado, los que terminan en número impar. Todos los vehículos de carga vinculados al área de salud o las áreas descritas anteriormente podrán circular libremente. El personal de la salud podrá circular sin restricción para cualquier emergencia médica comprobada. No rigen las restricciones de circulación. Ecuatorianos. Estado de excepción. Toque de queda a partir de mañana desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y también se paraliza el transporte interprovincial. Estas han sido las medidas que ha tomado el presidente de la República para superar esta crisis que es global y que nos afecta a todos. Quédate en casa. Con esto concluimos y volveremos en cualquier momento que sea necesario y como siempre, más información en Telemundo. Que tengan buenas noches. ¡Gracias!